¡Hola Antonio! ¡Molta gracias! Voy a preguntarte una miqueta, ¿quién es la te va a dar? ¿Quién adaptes? Hombre, empezamos ya con preguntas que se han hablado, ¿eh? Empezamos mal ya, ¿eh? A ver, 53 años. En septiembre cumplo 54. Bueno, bueno, no. Me gusta decir que son los nuevos 30, pero no sé si voy a convencer a alguien. Vale. ¿A qué te dedicas? ¿Qué vas a estudiar? Yo estudié Derecho. No servía para mucho más, entonces puse en primera opción Derecho en Barcelona, Derecho en Autónoma, Derecho en Girona, Derecho en Lleida... Y al final tuve suerte y estudié Derecho en la Universidad de Barcelona y soy abogado. ¿Desde hace cuántos años? Pues por lo menos, por lo menos 27 años. O sea, que ya hace un tiempecito. Muy bien. ¿Cuántos años para que vayas a Madrid de Reyes? Pues si no me falla la memoria, que me podría fallar perfectamente, yo diría que desde finales del 2006. Muy bien. ¿Tens hijos? Dos. Mira que hablo de ellos constantemente hasta la saciedad. Tengo una hija que va a cumplir 18 años, nació por tanto en el 2005. Nos vinimos a Molins cuando ya tenía apenas dos años y tengo un hijo que va a cumplir 14 años y él ya nació estando en Molins. ¿Y qué te motiva comenzar la política en Molins de Rey? En Molins de Rey, principalmente, el tema del proceso independentista. Yo había hecho política en los años finales de 80, 90, pero como soy un tío raro, en cuanto ganó mi partido político, yo dejé la política. ¿Ya ves? O sea, es que esto es justamente, en vez de hacer meritaje, en ese momento dije yo, bueno, pues si ya han ganado, a mí ya qué más me da. Y entonces ya dejé la política, ya estuve inmerso en el mundo profesional, la familia, y no fue hasta el 2017 que consideré que tenía que hacer otro esfuerzo en la vida política. Muy bien. ¿Quiénas son las tuyas aficiones? Mira, yo de toda la vida he sido un gran aficionado a los cómics. Yo colecciono cómics desde el año 75, 76. Luego, soy un gran aficionado a la música rock americana, en especial ahora mismo esta semana, podemos hablar precisamente de él, de Bruce Springsteen. Y siempre me ha gustado el deporte a un nivel puramente de sillón bolo, es decir, no he hecho deporte nunca, pero siempre he seguido el deporte profesional americano. La NBA, el béisbol y el fútbol americano. Y en los últimos años me he hecho un gran fan, fanático de fútbol americano, hasta el punto de que, bueno, hasta justamente hoy, que a partir de hoy no lo haré por coincidir con la campaña electoral, incluso llevo tres años haciendo un programa en Radio Molins sobre fútbol americano y sobre deporte profesional americano. Muy bien. ¿Y has cogido un idiota al pueblo? ¿Cata Padre, al teo preferido? Mira, yo trabajo, o sea, esto no hay ninguna necesidad de ocultarlo porque lo he dicho constantemente en las tertulias que hago en Radio Molins, yo trabajo en Barcelona prácticamente, con lo cual mis recuerdos de Molins o mis vivencias en Molins casi siempre han sido el fin de semana con mis hijos, dando vueltas, cuando me dejaban darles vueltas, ahora ya son mayores y ya no quieren estar conmigo. Pero yo sí que recuerdo dos sitios muy entrañables. Uno es la Plaza del Mercat, porque allí paseaba con mi hija. Y otro, durante la pandemia, ya los chavales más mayores, es en el Par de la Mariona, porque estuvimos entrenando, cuando se podía entrenar en las horas, las ranjas permitidas, pues estuvimos entrenando porque ellos no querían dejar de perder, digamos, la intensidad de los entrenamientos habituales. Por tanto, el Par de la Mariona ahora mismo me trae unos recuerdos muy bonitos de estar con mis chavales en momentos muy complicados, pues hoy, disfrutando de esos momentos. ¿A qué tal? Primero, con una cierta tranquilidad. Si la gente no quiere votar al Partido Popular, no le votará. Esto nos hemos acostumbrado un poco de cultura democrática. La gente votará lo que quiera. Si yo aquí coincido con 500 personas o con 300 personas, con 800 o 8000, mi mensaje va a ser el mismo en cuanto a tranquilidad, en cuanto a voluntad de proyectar ideas y decirlas. Es decir, yo no estoy aquí para conseguir un puesto. Yo estoy aquí para darle voz a unas personas que, en principio, no tienen voz en el grupo municipal. Por tanto, oye, yo lo afronto con tranquilidad. También con ilusión, porque todas las encuestas y todos los comentarios que me vienen de la calle y de las carpas que he hecho, y de pasear por la calle, me vienen a decir que hay gente que esta vez está dispuesto a apoyarnos en mayor número que la otra vez. Ahora, al final, como se dice habitualmente, y es un poco cursi, las urnas son la soberanía. Oye, la gente sabrá si quiere votarme o no quiere votarme como representante de un proyecto político. Por tanto, yo estoy muy ilusionado por lo que te digo, porque realmente en las carpas que he tenido la gente se nos ha acercado, nos ha pedido información, la gente nos cuenta secretos, cosas que no podemos contar a los periodistas, porque si no queda feo. Pero la verdad es que estoy muy, muy contento. Hay nueve personas de Moniz de Rey. Dos que no son de Moniz de Rey, pero que han colaborado y me han ayudado directamente y, por tanto, yo he querido oponerlas. No son imposiciones del partido. Luego, pues lo que te comentaba, gente que a lo mejor se han acercado a nosotros, han empezado a hablar y yo les he dicho, oye, ¿quieres apoyarnos? ¿Quieres estar en las listas? También te digo que hay mucha gente que no quiere significarse, que no quiere estar en las listas. Hay gente que incluso recibe, no digo amenazas porque parece una palabra muy fuerte, pero sí coacciones o les molestan si dicen que están en las listas del PP. Entonces, bueno, pues esto es una realidad que yo no puedo ni quiero ocultar ni tampoco me quiero, en principio, hacer algo demasiado importante, pero es una realidad. Yo, si alguien quiere ayudar, estupendo, pero tampoco he querido poner a nadie en ningún compromiso de que se significase. Por tanto, las nueve, diez personas que han querido colaborar, pues bienvenidas. Sí, claro, evidentemente, es que decir lo contrario sería mentira a la gente, pero es que, mira, yo lo primero que hice al día siguiente a las elecciones municipales fue presentar la dimisión y lo segundo que hice es, oye, nosotros tenemos que hablar con Ciudadanos porque no hay discrepancia en el lenguaje que utilizamos y en el proyecto político, por tanto, es absurdo que nos solapemos el voto. Desde entonces, los eventos políticos y las circunstancias han permitido que Alfonso Rodríguez, que era el secretario general de Ciudadanos en Moniz de Rey, se una al proyecto del partido político. Yo estoy encantado y, por tanto, entiendo que efectivamente nos va a beneficiar, pero nos va a beneficiar porque aportamos una persona que la gente de Ciudadanos sabe que ha trabajado por Moniz de Rey desde su ética política, por tanto, eso es interesante para ellos. Hay personas que se han adherido, como Alfonso Rodríguez, y hay, bueno, incluso también, hay más gente que se ha adherido y luego gente que ha preguntado y se ha acercado a nosotros y, en principio, claro, yo es que sabes lo que pasa, cuando se acerca a alguien no le pregunto si es del PP o es de Ciudadanos, de Esquerra o de la CUP. Yo se pone a hablar conmigo, me cuenta lo que quiera, yo me pongo a hablar con él, que soy un charlatán y a lo mejor resulta que es de Esquerra Republicana y lo único que quería era charlar un poquito. Entonces, yo entiendo que mucha gente a la que se nos ha acercado vienen de Ciudadanos. A ver ahora, yo colaboré con Ciudadanos al principio del pleno, yo creo que es un secretario, lo sabía todo el pleno municipal, tampoco hay por qué ocultarlo, yo creo que incluso lo comenté con la sede, dice, oye, esta gente, yo creo que podemos hacer cosas en común y ayudarles. Lo que pasa que la dinámica interna de Ciudadanos al final no fue para bien. Evidentemente, yo, es que no solo Ciudadanos, es que a mí me parece que la actitud de todo el pleno municipal es una actitud que no es adecuada. Es una actitud que se basa mucho, dicho con cariño, en el compadreo, en la opacidad, en hablamos las cosas antes, cuánto estamos haciendo, informando, y luego, cuando llega al pleno, me limito a decir mi consigna o mi mensaje, pero en realidad no discuto los temas del ayuntamiento, o los discuto de una manera muy superficial. Entonces, tú que me preguntas, ¿qué hubiese hecho si hubiese estado yo con Ciudadanos? Pues yo hubiese debatido los temas con profundidad, yo hubiese discutido los temas en los que de verdad creo, y no me hubieras tenido tantas veces como se han tenido los grupos municipales, para luego quejarse. Y hubiese acudido a los tribunales si pienso que una normativa no es correcta. O sea, todo lo que no han hecho la oposición. Porque, sinceramente, y no quiero convertirlo en un meeting, me parece que la oposición municipal adolece de ganas, de coraje y de voluntad hacia las cosas. Y es verdad que, y lo dije en el último pleno, es verdad que es muy duro y es muy fatigoso, y es muy cansado la actividad municipal, y más, más desagradecido cuando no estás gobernando. Primero porque, aparentemente, el ayuntamiento no te da la información completa, porque te da la información cuanto quiere, cuanto realmente, o por lo menos eso es lo que dicen las personas que estaban como oposición del pleno. Y claro, eso desgasta, y desgasta con las familias. Pero eso no puede ser excusa para no hacer claro lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué hubiese hecho yo? Lo mismo que si hubiese hecho de ser de la CUP, o de ser de Esquerra Republicana, o de ser de Molins Canina. Luchar por debatir mis ideas, por presentar proyectos alternativos, y por no limitarme a quejarme porque hay una socioconvergencia. Y como me quejo de que hay una socioconvergencia, ya no me preocupo en hacer proyectos alternativos ni nada. Pues ya está, pues eso hubiese hecho. Hay un factor muy claro en lo que es la política, y es que hay gente que vota por la marca. Y eso me beneficia a mí también. No puedo ser tan arrogante de pensar que soy tan maravilloso que la gente me va a votar porque sí. Y de hecho, cuando veas la foto del cartel, verás que no hay ninguna razón para votarme, porque me parece que me va a salir una foto horrorosa. O sea, que hemos de dejar bien claro que yo soy una pequeña parte de un proyecto político, y la gente eso lo tiene en cuenta. Entonces, hay mucha gente que va a votar a Vox porque cree que Vox aporta ideas nuevas. Aporta ideas que resuelven problemas. Y los partidos políticos generalistas somos tan tontos que lo que hacemos es ocultar que Vox no tiene razón y convertir incluso en un cierto mito. No le llamamos a debates, no les invitamos a las cosas, no les preguntamos nada. Y ellos entonces siguen haciendo sus mitins, sus debates, y la gente que les escucha están encantados. Es un error. A mí me favorece o me perjudica que venga Vox, por supuesto, porque habrá 200 o 300 personas que a lo mejor si me escuchan se daría cuenta que lo que yo aporto es mejor y más adecuado que lo que dice Vox, pero si no tenemos un debate con Vox van a seguir pensando que Vox es mejor. Y entonces va a haber 200 personas o 100 personas que a lo mejor se convencerían escuchándome que no me van a escuchar, que no van a preocuparse por ir al debate o por escuchar a Vox o por escuchar a Vox y van a votar a Vox. Ya está, en abstracto. Eso nos perjudica a todos. Pero realmente esta es la situación, es lo que hay. Es decir, realmente la gente también tiene derecho a votar por una marca y es tan legítimo como cualquier otro voto. No podemos caer en el elitismo de pensar que solo nuestros votos intelectuales valen y que solo nosotros que somos muy inteligentes y leemos muchos ensayos políticos hemos de contar. Todas las personas cuentan, cada voto cuenta y por tanto, pues mira, esto es así. Sí y no. Es decir, yo parto de la base de que iban a presentar una lista. No me sorprendió tanto. Lo único que ocurre es que parece que la actuación va a ser un poquito más activa. Han pedido espacios públicos, veremos si hacen falcas en la radio, veremos si intervienen en algún debate o no. Eso es lo único que quizás no me espero. Yo lo único que creo es que ellos van a jugar a poner unas listas como marca y que haya gente que los vote porque sí. Bueno, yo cuando llega mi mujer, después de estar media hora intentando aparcar, solo puedo decir que hay un problema principal, que es el aparcamiento. La verdad es que yo creo que algunos de los políticos del Pleno realmente no deben tener problemas de aparcamiento y por tanto lo relativizan, lo frivolizan. Pero alguien que esté trabajando todo el día y llegue a las ocho y tarde hasta las nueve entrar en su casa porque está aparcando. Bueno, esto es un problema terrible que hay que solucionar. Eso dicho de una manera simpática. Pero hay un problema que llevamos arrastrando desde hace cuatro años, como es el de la residencia allí en Gran. Yo creo que incluso presenté un script, yo creo que hice un script en las otras elecciones para bien molines en el que hablaba de que la demografía, el problema demográfico iba a ser uno de los problemas más acuciantes de Molines de Rey. Y yo creo que realmente no lo hemos solucionado. Puedo incluso estar apoyando la actuación del agotamiento del gobierno a la hora de intentar adelantar pasos para formar la residencia allí en Gran. Pero la realidad es que en el tema de la gestión, del modelo de gestión, no se ha hecho nada por resolver esa circunstancia. Los partidos nos han reunido para alcanzar un punto de consenso en ese sentido. Yo recuerdo un pleno muy movidito en el cual la gente de la asociación de Yen Gran fue al pleno y les dijo queremos saber vuestra opinión sobre las Yen Gran. ¿Vais a aprobar la residencia? Y yo, mira, aprovecho y lo digo aquí. Si es por nuestro voto, se va a aprobar la residencia y se va a aprobar con un modelo de gestión que no tiene por qué ser público. No voy a boicotear la residencia porque solo tenga que haber un modelo de gestión pública. Si tiene que ser un modelo de gestión privada, con mi voto se aprobará. Si tiene que ser un modelo de gestión a través de una fundación, que es la otra alternativa que se plantea, también apoyaré con mi voto la residencia Yen Gran. Porque es uno de los problemas más importantes que hay y no puede seguir colapsado. Esa adenda, con todo el cariño a la adenda, es una adenda que está condicionada a una serie de circunstancias que a fecha de hoy no se cumplen. A fecha de hoy no hay financiación por parte de la Generalitat para hacerlo la residencia. Condicional. Todo. No te digo que no te fíes de Campuzano, porque parece que es una frase fea. Te lo voy a decir más claramente. No te fíes de lo que te diga la Generalitat de ninguna manera. No tienen financiación. Te lo puedo decir incluso a nivel profesional. Hoy ha salido una noticia en los periódicos conforme que la Generalitat ha desistido de la compra de la base Lorán. Casualmente, yo soy uno de los abogados que lleva ese tema. No es verdad que haya desistido, simplemente que ha perdido el procedimiento. Pero la cuestión es que ni siquiera en ese procedimiento tenían el medio millón de euros para comprar la base. O sea que, olvidémonos de depender de la financiación de la Generalitat. No va a llegar en la cuantía que necesitamos. No. Hemos de exigirle a quien pueda hacer y gestionar la residencia Allengran que tenga el mismo número de plazas. Pero es que no va a ser a través simplemente de un modelo de gestión público. Será un modelo de gestión, vamos a intentar que sea semi público o semi privado. Cógete el semi por donde quieras. Público privado. Una fundación. Hay fundaciones. Lo que no puede ser es que se bloquee el tema de la Allengran durante 2 o 4 años. Eso no es aceptable. Hemos dicho aparcamiento, hemos dicho residencia. A mí me preocupa, y a lo mejor es lo obvio. Os puedo decir que, claro, el que está al tanto de la vida municipal tiene muchos más datos de los que yo tengo. Pero a mí me preocupa algo tan sencillo como es la falta de limpieza de molines de red, de las fachadas, del suelo. No el problema, no, el desastre con la empresa de limpieza. Que eso puede tener muchos factores contractuales, mala gestión, pero también puede haber una mala actuación por parte de la empresa. No me meto en esa cuestión. Me meto directamente en lo sucio que están algunas calles y los grafitis que ensucian, te diría que, ahora sí que puedo ser exagerado un poquito de la vena andaluza mía, la mitad de molines de red lleno de grafitis que no se quitan. Y le hablé una vez en el pleno de emergencia cívica para limpiar esos grafitis. Y me contestó por parte del gobierno, es que tenemos que hablar con los propietarios porque no es fácil. Oye, si fuese fácil se harían dos minutos, lo entendemos. Pero es complicado, pues dedícale más tiempo. Pero molines de rey no puede estar constantemente lleno de grafitis que ensucian. No hablo de dibujos bonitos. Digo de grafitis que ensucian la fachada. Y las calles están sucias. Y da igual que tú hagas una reforma y cambies una calle y pongas más o menos unos árboles bonitos y más o menos un, no sé cómo se llama, lo que cubre la parte de abajo de los árboles para que luego los manchen y los ensucien. Me da igual que sean cuestiones políticas o alguien que tiene un sentido de la estética diferente. El problema de la limpieza es un problema acuciante. Y eso me lo ha comentado mucha gente en las carpas. Mucha gente me lo ha comentado. ¿Cómo estaba molines de dejado? No podemos traer un, ya no sé si es un centro de interpretación del René Ximén o simplemente un museo. Pero no podemos traer a la gente que baje en la estación de Renfe. Vosotros que estáis bastante cerca, lo sabéis. Y que lo primero que vea cuando salga la estación es todo lleno de grafitis. ¿A cuál más feo? Pues mira, si fueran bonitos, te podría decir, le estamos enseñando a la gente de fuera lo bien que dibujamos. Es que estaba convencido de que eso ya estaba. ¿Se quitó? Pues mira, no lo sabía. Pero es que yo recuerdo haber estado, no me acuerdo si en un debate o en una reunión, comentando eso y hablando cómo a la gente de Monito de Rey que hacía grafitis se les impulsaba a que utilizaran espacios concretos y limitados. Pero es que son los mismos grafitis los que están desde hace cuatro años. Es que en cuatro años hay grafitis que no se han limpiado. Y yo me acuerdo un día que decía, es que es muy difícil. Pero claro, si los limpiamos y luego los quitan... Bueno, pero es que no lo has intentado ni una sola vez. Yo sé que eso no da votos, quizás. Yo sé que eso no es llamativo. Eso no lo puedes inaugurar. Claro, no te vas a ir a un muro y vas a decir, inauguro que el muro está limpio. Pero es que es imprescindible porque la gente que vive cada día o la gente que pasamos todos los días es una visión feísima. Seguridad. Podríamos estar hablando sobre los problemas de Monito de Rey, porque Monito de Rey se vive muy bien y es muy bonito. Pero eso sí no significa que no tengamos problemas. Seguridad. Hay zonas de Monito de Rey donde, nos lo han comentado, se rompen constantemente los retrovisores de los coches. Hay follones por las noches. Claro, el tema de la pandemia, afortunadamente, que se entienda bien, retrasó todos esos problemas. Pero lo sabía. Temas de ocupas. Tenemos ocupas que no son agresivos, pero tenemos ocupas que sí lo son. A ver, el ayuntamiento tiene competencias para muchas cosas, cuanto le interese y con otras cosas, a veces no. Porque si tú vivieras un poquito desde el punto de vista de administración, de la vida, tuvieses conocimientos de las cosas, de gestión de arrendamientos y de inscripciones en los registros, te darías cuenta que hay extranjeros que a lo mejor llevan aquí trabajando cinco años, tres años, se van al ayuntamiento de Barcelona y piden la inscripción y les ponen problemas. Otros que a lo mejor llevan seis meses, de repente van al ayuntamiento y se inscriben sin ningún problema. Yo, como profesional, les he ayudado a inscribirse o a gestionar salud y cosas así. Es decir, los ayuntamientos tienen un margen para decidir cuándo una persona se puede inscribir o no en el padrón. Lo normal es que reciban un contrato de arrendamiento o vean un título de propiedad. Pero, sorpresivamente, a veces no ocurre eso y hay gente que está inscrita. A ver, lo que nosotros queremos no es que no se inscriba la gente que tiene una necesidad económica clara o gente que necesita inscribirse para poder hacer una autorización por arraigo. Para quien no lo sepa, si una persona está, aunque no lleve papeles, puede acreditar dos años de presencia, dos años de arraigo social en Barcelona, en Morís de Rey, puede recibir la autorización aunque no haya entrado correctamente. Ese no es el problema que me preocupa. Yo he trabajado para muchos extranjeros intentándoles permitir que tuviesen papeles. A mí lo que me preocupa es la persona que va de casa en casa como si fuese una estructura en la cual puede coger la casa que quiera, está determinado tiempo en esa casa, se la pasa a otro y no son ni casas de banco siempre. Porque algunas veces me dicen, no, es que es una casa de un banco, ¿qué más da? No, no, a veces son casas de particulares. No, la verdad es que no tengo el dato. Yo sí que me acuerdo de que hace dos veranos fue un tema bastante preocupante. Y aunque parece que se ha menguado esa preocupación, y todos recordamos las imágenes de gente peleándose en las calles, con machetes y en la calle mayor. Claro, fíjate tú qué elitismo o qué incluso clasismo. Cuando la ocupación llegó a la calle mayor, al centro de la vila, nos preocupó. Y entonces sí que nos enteramos de que había problemas de ocupación. Si ocurre en otros barrios parece que no es importante o parece que no llama la atención. Perfectamente, perfecto. Pero es que yo digo que eso es una actuación que se ha de tener. No digo, y de hecho fijaos que los primeros problemas que yo he mencionado eran en clave local. Esa es una cuestión que se debe resolver para no fomentarlo y para no permitir lo que se haga. Pero no significa que ahora mismo suframos, quizás como en otros barrios de Barcelona, un tema de mayor ocupación. Es como si yo te dijese, o como si os dijese, no hay que permitir los narcopisos. Bueno, pues que no hay que permitir los narcopisos. No significa que haya un problema de narcopisos en Molins. Es decir, la ocupación, desde nuestro punto de vista, no podemos fomentar la cultura de ocupación. Lo que hemos de dejar bien claro es que la ocupación, cuando obedece a necesidades sociales y económicas claras, hay que intentar ayudar a la gente que lo sufre. Y cuando es como consecuencia de una cuestión ideológica o una cuestión de modo de vivir alternativo, entonces no tenemos que facilitarle... Oye, nosotros no tenemos por qué facilitar a nadie que tenga un modelo de vida alternativo. Son 10 minutos lo que lo necesitas. Si tú hablas con ellos, son 10 minutos. Si tú hablas con personas como yo hablo constantemente, con personas que no tienen para comer, o personas que te vienen, que dicen, mire, mi hija o mi hijo le pasa esto, tal, eso lo sabes perfectamente. Lo que no lo sabes es cuando no hablas con la gente. Pero cuando lo hablas con la gente, cuando tú estás viviendo los problemas de la gente, sea de cualquier tipo, de violencia, de género, de drogadicción, de robos... Cuando tú hablas con la gente, sabes quién tiene de verdad un problema y quién no. Y yo he defendido a los dos, ¿eh? He defendido al que tiene problemas y al que no lo tiene. A mí me ha venido gente ocupando un piso que tenían tres direcciones. Y hablando con los servicios sociales. Y los servicios sociales, no sé, ya sabemos que tiene otra dirección, pero tampoco nos metemos en ese problema. Por lo contrario, lo que te digo, evidentemente, que una cosa es un mensaje y otra cosa es el contenido. Y tú no, que lo puedes hacer, no te digo que lo hagas, pero tú no pienses que yo soy el que elche de la derecha, no te quedes simplemente con el titular que yo te doy. Tú me preguntas y yo te desarrollo mi idea, y te desarrollo mi proyecto, y te desarrollo lo que pienso. Porque tengo, quizás, mi único radicalismo es que no soy radical. Y, por tanto, si tú nos sentamos en la mesa, me planteas una cosa y lo debatimos, no hay ningún problema. Evidentemente, yo no estoy a favor de la cultura de la ocupación. Pero me he partido, iba a decir, no sé si iba a decir un partido, me iba a quedar muy bonito, pero me he partido los piños, por decirlo de esta manera, por gente para que no les echasen de su casa. Y yo he llorado, yo he llorado con inquilinos porque les echaban de su casa. O sea que, es que no me voy a dejar llevar por un cliché. Bueno, me lo pones difícil porque, claro, yo como no vivo a la noche, ya no vivo a la noche, cuando me viene gente y me dice, oye, es que, claro, en mi bar, en mi zona, por la noche golpean los coches. Por ejemplo, en la discoteca que está más allá de Mariona, en la zona de Mariona. Claro, hay gente que me viene y me dice, oye, mira, en mi barrio la botella es la suciedad. Estemos en lo mismo. No voy a decir ahora que vivimos en Chicago los años 20, entiéndeme. Pero sí que es verdad que ha habido, hay lugares donde la policía, a lo parecer, es incapaz de montar un dispositivo o no quiere montar un dispositivo que permita que cuando los chavales salgan de la discoteca no rompan los retrovisores de los coches, que parece una estupidez. Pero cualquier trabajador te dirá que no hay nada más fastidioso que llegar, levantarse, irte a trabajar. Depende, te encuentras que el retrovisor está roto, tienes que llevar el coche al taller, te cuesta 300 o 400 euros ahora cambiar un retrovisor, tienes que decirle al jefe que no puedes ir. Oye, que para la gente normal, como yo, es una cosa absolutamente... Y además, es verdad que pocas veces, pero salen problemas también de robos en las casas. Afortunadamente no vivimos en situaciones de algunos barrios de Barcelona, pero sí que es verdad que ha habido temas de robos, ha habido temas de drogas. No siempre, no siempre que son de Molins, pero sí que ha habido varios casos, y además Bill Molins lo suele recoger con bastante interés, temas de gente que es detenida en Molins de Rey, pero porque vienen de paso por aquí. Hombre, si viene de paso por aquí muchas veces, también tendríamos que ver si no tenemos que tener un poco más de preocupación por ese tema. Ahora esta es la pregunta que a un grupo extramunicipal seguramente es más difícil que a los grupos municipales, que se supone que tendrían que tener conocimiento de todo. Pero yo te digo muy sencillo. En principio, la solución primera e inicial es montar un dispositivo de la Guardiola. Eso es lo primero que tienes que hacer. Si no te gusta decir que mandas a la policía a la calle, pues claro, tienes un problema ya, tienes un problema ya, ya de principio tienes un problema. Pero lo primero que tienes que hacer cuando sabes, cuando la gente te llama y te dice ha pasado esto, ha pasado esto, es montar un dispositivo. Ver si el dispositivo funciona. Si resulta que mandas a lo mejor una patrulla, oye, has parado los temas, estupendo, no tienes que hacer nada más. Que resulta que no, que resulta que o es mucha gente, o son muchas horas, o las horas no son adecuadas, lo que sea. Empieza por hablar con los dueños de la discoteca, empieza a hablar con la gente de alrededor. Mira, habla con las fuerzas y propuestas de seguridad. Oye, este dispositivo no es suficiente. Montamos otro dispositivo. ¿Qué se puede hacer? ¿Pones cámaras? ¿Pones más luz? Tú sabes que una de las reivindicaciones del feminismo es que en lugares como este se ponga más luz para que haya menos posibilidades de agresiones. ¿Por qué? Porque se supone que cuando hay más luz hay menos opciones o menos posibilidad de que la gente cometa actos incorrectos. Oye, pongamos más luz por esa zona, porque a lo mejor eso hace que la gente no cometa ese vandalismo. Es decir, oye, te lo digo desde la óptica de una persona casi que está aplicando el sentido común y la poca inteligencia que Dios me ha dado. Lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que no es una respuesta de decir, ay, ya miraremos a ver qué hacemos. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué significa que puedo ser un buen alcalde? Bueno, pues ya me da mucha ilusión que sepa la gente que por lo menos tengo las mismas buenas ideas que un alcalde. Entonces, ¿no acaba de funcionar tampoco? Pues claro. Lo siguiente lo haría un mejor alcalde. Pero para lo siguiente yo tengo que saber lo que le han contestado las fuerzas del cuerpo de seguridad, lo que le han contestado los propietarios, lo que le han contestado la gente alrededor. ¿Por qué no se ha podido poner luz? Y eso sí que ahora no te lo puedo decir desde el punto de vista extra municipal. Si entro en el pleno, dentro cuatro años te lo contesto. Antes os he hablado de la limpieza, que ya digo es un tema que a mí me preocupa porque la gente me lo ha comentado. Mucha gente cuando me lo ha comentado, yo no, a ver, yo he tenido perro 12 años. Yo he tenido perro 12 años. Yo no sé si lo comenté hace cuatro. Yo cuando me fui a la mili no me llevé ni fotos de mi padre ni fotos de mi hermana. Yo me llevé una foto de mi perro. O sea que, como no tenía novia, como no tenía novia, me llevé la foto de mi perro. Entonces, a mí la gente no me puede decir que los perros no se pueden controlar. Te lo digo así de claro. Si no se controlan los perros es porque tú no le estás tratando como tienes que tratar. Los perros tienen unas rutinas, tienen unos horarios. Si tú respetas sus horarios y respetas sus rutinas, ningún perro va a ensuciar la calle. Si los perros se ensucian en la calle es porque normalmente los dueños los sacan de con tan poco tiempo y con poco margen que los perros muchas veces no aguantan hacer sus necesidades en un lugar, en el lugar que tienen adecuado o incluso en un lugar discreto. Es verdad que puede haber gente, y yo digo no, estoy intentando partir de la base de que la gente no lo hace a propósito. Es verdad que puede haber gente que les da igual. Te voy a decir una cosa, a mí no lo sabe nadie, te lo voy a decir una cosa. Yo me planteé, fíjate si me gustan los animales, que yo me planteé hace cuatro años hablar con la PACMA para pactar una coalición. Y hubiera una residuos. Quiero decirte que para mí el hecho de proteger a los animales y tratarlos bien es una cosa innegociable. Por eso te lo planteaba de esta manera. Pero sí, es verdad que puede haber gente incívica, que le da igual donde echa el animal la orina. Luego hay gente que busque. Mira, yo, la verdad, vamos a reconocerlo. Yo no soy muy bueno a la hora de tirar la basura en cada sitio, ¿vale? Pero, oye, después de muchas broncas de mi mujer, de decirlo tienes que tirarlo aquí, aquí y aquí, ya lo hago. No hay ninguna razón para no hacerlo y no hay ninguna razón para tirar la basura fuera de los contenedores. Por lo tanto, sí que es verdad que estamos hablando como hablábamos antes con el tema del vandalismo. Es decir, lo normal sería que las ordenanzas funcionasen. Si las ordenanzas no funcionan porque sigue habiendo actitudes incívicas, hay que agravarlas. Pero no es la única solución. Es la primera solución que te doy. Pero, oye, ¿no nos gusta tanto el ayuntamiento de las comisiones? Pues hagamos una comisión para valorar cuál es la solución adecuada para evitar el incidismo. En teoría, la gente, en condiciones normales, tendría que asustarse, que para eso están las ordenanzas cívicas, asustarse con las sanciones. Pero si vemos que no se asustan con las sanciones, porque hay otra circunstancia. A lo mejor, pues a lo mejor la señora que hace, deja que su perro haga pipí y sus necesidades en la calle, a lo mejor es que no tiene horas suficientes. A lo mejor es una señora mayora que está cansada y no. También viremos a ver qué opciones hay y estudiémoslo. Pero claro, evidentemente, lo primero sería endurecer las sanciones para que la gente tenga un mensaje claro. Un mensaje evidente. No se puede tener conducta científica. Porque, mira, te lo puedo contestar de una manera muy sencilla. Porque potenciar la educación, que es algo necesario, siempre es a largo plazo. Siempre es a medio y a largo plazo. Yo no conozco, no te digo que no sea posible, ninguna campaña de educación que te solucione o permita que las personas se asusten a dos, tres meses, cuatro meses, cinco meses. Y te contesto, ¿cuántas campañas intentando que no haya violencia contra las mujeres se han hecho? ¿Cuántas campañas por temas cívicos se han hecho y tú crees que la gente ha dejado de hacerlo? Y las campañas de educación... Yo, mira, justamente esta mañana tenía este debate en la radio. Parte de una premisa. Que la campaña de educación va a tener éxito. Que la campaña de educación va a convencer a la gente. Y que la gente se convence por las campañas de educación. Y no te digo que no pueda ser en todos los casos. Porque te estoy diciendo que yo mismo he avanzado mucho en el tema ecologista. En el tema de los residuos. Pero no lo puedes convertir en una regla general. Haga una campaña de educación y la gente ya lo va a solucionar los problemas. Una cosa es... ¿Cuántos caracteres permite Twitter? 40 caracteres... No, no. 40. 12. 340. 340. Una cosa es el Twitter. Y otra cosa es mi, digamos, ideología, mis creencias y la forma en que yo incluso aplico esas creencias. Por tanto, en absoluto, mi ideología es el Twitter. No Twitter Elon Musk, sino Twitter el contenido, ¿entiendes? Al final a veces la sencillez puede llegar al cliché, pero evidentemente enseñarle a la gente que no tiene que hacer según qué conductas porque perjudican a otros o perjudican a la sociedad forma parte de lo que hay que hacer continuamente. Es que ya no me parto de la base de que haya que hacer una campaña de educación. Es que tiene que ser una educación constante en ese sentido. Sí, 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 no, no, evidentemente. Y date cuenta que te he comentado lo de la luz porque me parece que es uno de los temas que es más fácil de resolver y ahí claramente el ayuntamiento tiene opciones. A ver, esas palabras, como todas las que yo he comentado respecto qué es lo que tiene que hacer un ayuntamiento, la idea básica es que un ayuntamiento tiene unas competencias concretas. Y a veces el ayuntamiento parece atribuirse la idea de que es como un pequeño gobierno autonómico a una escala más pequeña. Y no es cierto. El ayuntamiento tiene unas competencias municipales que tiene que cumplir. Y es importante que cumpla esas competencias municipales. Y no que haga cosas que tienen que hacer otros organismos, comunidades autónomas, el Estado, otro tipo de diputación provincial, por ejemplo. Entonces, el ayuntamiento, desde esa óptica, mis palabras dirigidas a decir, oye, es que hacen muchas campañas que a lo mejor esas campañas las tienen que hacer otros. Y de hecho, lo que estás haciendo es quitar el presupuesto municipal y le estás ahorrando al otro que no haga lo que tiene que hacer. Que es campañas que tiene que hacer él. Pero dicho esto, por supuesto que no hay ningún problema para que haya campañas de sensibilización contra violencia de género. Jamás he tenido ningún problema con cualquier campaña de sensibilización de género. Yo apoyo y... bueno, es que no es que apoye. No es que apoye. Es que ya te digo que a nivel profesional he llevado a víctimas de violencia de género. A nivel local, evidentemente, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es, aparte de campañas de sensibilización, lo que tiene que hacer es procurar que en todos los ámbitos del ayuntamiento, en todas las zonas, en todas las áreas, en todos los eventos y en todos los lugares que el ayuntamiento tiene algún tipo de atribución competencial, que se respete, por supuesto, la integridad de la mujer, la mujer pueda, digamos, circular y moverse con total libertad y, por supuesto, que no tenga ningún tipo de coacción directa o indirecta. Hablábamos de la luz, que parece una tontería, pero es un elemento muy importante. Por otra parte, cuando hay un evento, sea la Fiera de la Candelera, sea el VI, o cualquier tipo de actuación que sea, digamos, de masas, hay que procurar que haya puntos violetas y una atención rápida, inmediata, si surge algún acontecimiento. Si es que eso ya no forma parte de una política de violencia de género, eso forma parte de la conducta que tenemos que tener. Si yo, a pesar de que algunas veces, y es notorio, por tanto no tengo ningún modo a decirlo, en la radio, he dicho que estoy contra políticas feministas de género, pero jamás ha sido vinculado al tratamiento y a la protección de las víctimas de violencia de género, sino ha sido vinculado a la actitud de algunas políticas feministas de género que creo que se exceden o van contra cosas que yo creo que son incorrectas. Pero bueno, afortunadamente, eso yo lo decía hace cuatro años, lo decía hace tres años, y parecía un radical, ahora lo dice Carmen Calvo, y a lo mejor soy una persona más sensata. Yo creo que a la Carmen Calvo he hablado de una otra cosa, pero vale. Pero no del todo. O Lucía Echevarría, o feministas de izquierdas que están de acuerdo en que algunas políticas feministas de género, por distinguirlas de feministas más clásicas, no son adecuadas. Entonces, perdóname, yo quiero distinguir muy claro, o sea, todo lo que sea proteger, respetar y ayudar, primero, a que no haya víctimas de violencia de género, y segundo, a que si las haya, reciban la mejor atención y lo más rápido posible, por supuesto que va a contar con mi apoyo, el apoyo del Partido Popular de Molins, sin ninguna duda. Todo lo que sea una vertiente ideológica en la cual, lo voy a decir de esta manera, te coges la bandera del feminismo para utilizar cuestiones ideológicas que van más allá, no me va a encontrar a favor. Y la discusión sobre el género o no el género, eso es una cuestión conceptual e ideológica, que yo discrepo, pero que bueno, que podemos debatirlo, pues mira, si queremos hacer un debate, pues nos hacemos un debate y lo discutimos sin ningún problema. Y que en todo caso nos dirimirá al Ayuntamiento de Molins. Y no forma parte de las competencias municipales, que es algo que algunos partidos constantemente en sus mociones van colocando, van colocando, sin ninguna razón, porque saben perfectamente, el otro día lo dije, quizás fue feo y algún miembro del pleno quería discutírmelo, pero la mitad de veces es un papel mojado. Estamos en lo mismo, ¿ves? Este es un problema. Constantemente nos están vendiendo que el Ayuntamiento es un pequeño gobierno y puede hacer muchísimas cosas. Y no es verdad. El Ayuntamiento puede hacer lo que puede hacer. Y puede hacer labores de, por ejemplo, incentivar. Mira, y perdona, hablas de la Vitacha, era uno de los problemas graves de Molins de Rey, pero vinculado a otra cosa también, Molins de Rey es una localidad cara. Es una localidad cara. Cada vez es más cara. Y eso es algo que al final también es una brecha. Para las personas. Donde las mujeres, por cierto, seguramente serán las que más agravadas estarán en la situación, porque realmente todavía existen, no sé, y no sé cómo, que si lo quieres considerar una crítica implícita al sindicalismo, siguen habiendo convenios salariales que perjudican a las mujeres. Pero Molins de Rey es una ciudad cara. Y es una ciudad cara, una localidad cara, donde la Vitacha es cara. Entonces, ¿qué puede hacer el Ayuntamiento? Hombre, claro, el Ayuntamiento puede tener sus cifras en orden. Y si tiene sus cifras en orden, puede rebajar el IBI. Puede facilitar el IBI para las personas que quieran acceder a una primera vivienda. Para jóvenes. Puede hacer bonificaciones. Bonificaciones de verdad. No bonificaciones con esta estrategia administrativa, que es muy complicada de ver, pero que cuando ya algunos tenemos algunos papeles de esa manera, haces bonificaciones que casi no se pueden cumplir, excepto si la comisión luego lo acepta. Bonificaciones que ayuden a la mayoría de la gente. No solo necesariamente a la gente que esté más bajo en los recursos, sino también a la clase media. Bonificaciones y luego procurar que haya vivienda pública. Procurar que haya vivienda pública, porque a pesar del cliché de pensar que el Partido Popular está en contra de todo lo público, pues será el Partido Popular de Orense, de Lugo, porque el Partido Popular de Molins de Rey no se va a negar a que haya vivienda pública, accesible para jóvenes, accesible para familias, pero accesible significa a unos precios reales. No conozco, antes de que me lo pregunte José, no conozco la cifra de cuáles son los precios de venta o de alquiler del habitante público, pero por lo que me comentan, no son asequibles para todos o para gente con pocos recursos. Entonces, si haces un habitante público que solo es asequible a gente que ya casi tiene recursos, pues, hombre, no es ninguna solución. Bonificaciones, incentivos, buscar vivienda, reducir el IBI lo máximo posible, reducir cualquier tipo de tasa o impuesto que afecte a las personas que intentan hacer vivienda por primera vez. La idea del ayuntamiento no es obtener dinero de los ciudadanos en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Hay gente que estará justificado y está justificado si quieren iniciar una nueva vida en Molins de Rey o quieren venir a vivir a Molins de Rey. Esas personas son activos, van a ser activos de Molins de Rey. A esas personas les tiene que facilitar todo lo posible el acceso a la vivienda. Si eso significa bonificarles el IBI durante años, pues que se haga, porque luego van a ser activos de la localidad, del pueblo. Intentar llegar a acuerdos con los constructores. Es complicado. Si nadie dice que sea fácil. Si la crítica del ayuntamiento no es porque sea fácil. Pero sí que es verdad que hemos tenido, no diría un boom inmobiliario, pero en los últimos dos o tres años hemos tenido bastantes, digamos, construcciones y aparentemente el problema sigue estando igual. Con lo cual, lo que hablábamos antes, pues quizás nos tenemos que sentar y reflexionar un poco sobre lo que hemos hecho, ver si es eficaz y ver cuál es el camino a seguir. Esto que planteas es un tema mucho más profundo de lo que parece. En la edición Gracia Catalana, en la edición Gracia Española, parece que sea obligatorio tener que ser propietario. A nivel europeo, esta concepción no está. ¿Por qué? Porque, hombre, si tú estás viviendo en un sitio y pagas por vivir en ese sitio, eso no es un dinero perdido. Pero en nuestra concepción parece que lo sea. Yo he vivido de alquiler y ahora vivo de propietario, aunque el banco es el que tiene realmente el piso. Pero he vivido en las dos condiciones. Yo potenciaría o intentaría tener las dos opciones dependiendo de para quién va la vivienda. A ver, familias seguramente se decantarían por un tema de propiedad. Chavales jóvenes, parejas jóvenes que a lo mejor no saben exactamente ni cuánto quieren estar en Molins de Rey, ni si quieren estar en Molins de Rey, o su vida no está todavía estabilizada. Alquiler. Pero es cuestión de ver el target y cifras que seguramente quien mejor maneja es el ayuntamiento y quizás Vio Molins, no me meto ahí, pero ver el número de gente que viene, el número de gente que pregunta. Porque el número de gente que se queda es poquito. Es poquito. No digo que sea necesario porque al final nosotros tenemos una limitación de densidad, que es la que es. Pero te diría que en los últimos cinco años quizás han venido mil personas. Hay un trasiego, gente que se va, gente que viene. Pero llevamos bastante tiempo que hemos estado en los 25.000 y pico y no creo que ahora lleguemos a 26.000. Pero bastantes años. Y eso es curioso porque Barcelona, por los alquileres y por las cifras, ha echado a gente. Y nosotros no hemos conseguido aumentar el número de personas precisamente porque vivimos en un lugar caro con unos alquileres caros. Entonces, evidentemente, es un tema a valorar y hacer otro plan, un plan de habitación actualizado y reformado. Lo sigo manteniendo. Yo lo que no estoy a favor es, y ahí sí me voy a poner ideológico, es con el elitismo progresista. El elitismo progresista que se olvida de la señora de 65 años o de 73 que va a comprarle comida a su nieto y va a cargar una bolsa. Y como no puede llamar a la bolsa, llama a su yerno y dice, oye, ¿me vienes a buscar que voy en coche? Esa señora no va a coger patinete. Esa señora no va a coger una bicicleta. Entonces, talo, a mí me dices, oh, no queremos coches porque contaminan. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. Pero, Samar, si yo no tengo carnet, si yo no llevo coche, si yo utilizo los servicios públicos, si yo voy en tren. Es que esa es la idea. Es lo que te decía antes. Ojo, no confundamos el titular con el contenido de la noticia. Yo intento, y en los debates a lo mejor, incluso en una entrevista puede quedar a lo mejor, como al hacer el resumen, como un poco fuera de contexto. Pero yo, mi preocupación es, sí, sí, respetemos el cambio climático. Pero, ojo, no nos olvidemos de las personas. No nos olvidemos que al final, y esto es un problema también, ahí sí que es un aspecto ideológico. Para mí, la sociedad son las personas. La sociedad es un conjunto de personas. La sociedad no es un ente que se impone a las personas. Porque hay gente que habla, cuando habla de la sociedad y lo público, pero yo no sé qué imagen tienen de lo público porque se olvidan de la cara de las personas. Pues, yo creo que, yo cuanto viene eso, entonces me revelo. Me viene mi lado bronca, se dice, eh, no, no, coches, no, uno no, cinco. Pero no se trata de eso. Se trata de conciliar y no olvidarnos que hay personas. Entonces, intentemos reducir el número de coches, por supuesto, el número de coches, el número de motos y el número de camiones. Pero no nos olvidemos de que la gente necesita coches. Y ya te digo, a ver, yo, a ver, es como comentábamos antes sobre el aparcamiento. Hombre, alguno de los políticos, yo supongo que todos los del pleno tienen aparcamiento. Porque si no tuviesen aparcamiento, ya habrían solucionado el problema, hacía ya cuatro años. ¿Los parísiste? Los odio. Eso es polémico. Ya me parece que José, seguro que pone este titular. Yo, teniendo en cuenta la sequía, lo que a lo mejor no hacía era bosques urbanos. Porque, claro, igual no es el momento. A ver, evidentemente, no, no te voy a mentir. No conozco en este momento cuál es la situación del ayuntamiento en cuanto que si tiene reservas. En cuanto si tiene, qué capacidad tenemos de mantener el nivel de agua. Y sobre todo porque entiendo que eso, además, está muy bien colgado a temas de otros organismos. Tipo la acción provincial y bazar. Lo que sí te digo es que, evidentemente, un ayuntamiento que sabe cómo es el clima de Molins de Rey, tiene que tener preparado unos planes para una situación de sequía. Y no solo eso, una cosa que ya se estuvo comentando el año pasado y hace dos años. Una situación de calor. ¿Os acordáis que hace dos años estuvo hablando? Oye, ¿por qué no dejáis entrar en la piscina la gente? Porque con el calor que hace la gente, gente joven, gente mayor, necesita refrescarse, necesita tener algo de agua y tal. Pues eso es algo que el ayuntamiento tiene que hacer. Por lo tanto, hay sequía, lo sabemos, no llueve, es una desgracia. Entonces, entiendo que hay planes y contengancias preparadas para, si es necesario, no gastar el agua en cosas que en principio, no es que no sean necesarias, pero hay que jerarquizar. Por lo tanto, tendríamos que hacer una lista de jerarquías de lo que es más importante. Lo más aparte, sí que es verdad que esta semana y la semana pasada estaban mirando los bosques urbanos que estamos haciendo, y estaban pensando, ostras, estos bosques, estos árboles van a aguantar, este calor, estos árboles van a aguantar sin agua. Y lo sé porque, desgraciadamente, hace poco estuve mirando un proyecto de reorganización de una calle de Barcelona y viendo el informe de impacto medioambiental, pues el propio perito del ayuntamiento decía que al menos... Oye, no te voy a echarar, voy a bajar la cifra para no ver si he echarado. No, no, en serio, porque es que me escandalicé. A lo mejor 75 árboles de los 100 que había en la calle estaban muriéndose. Entonces, sí que me preocupa. Me quedé preocupado en ese tema. Y por eso, lo que te digo, de alguna manera, anecdóticamente, lo estaba pensando. Estaba pensando y mirando los bosques urbanos y estaba pensando, ¿los estamos haciendo para que se moran por dentro en los próximos meses? Y me quedaba preocupado. Sinceramente, entiendo que el ayuntamiento tendrá un nivel de contingencia, y tendrá una jerarquía, y bueno, y si entro en el pleno, me preocuparé. Si no lo tiene, estupendo. O sea, si lo tiene, estupendo. Y si no lo tiene, me preocuparé de que lo tenga. Porque es una cosa importante. Hombre, yo... Sinceramente, no me quiero ilusionar con toda la gente que me ha dicho una votada. Porque este país es como es, y lo mejor no me votan ni la mitad. Pero si tuviese que hacer caso de los inputs que me llegan, de la gente que me saluda en la calle, de la gente en las carpas, yo podría decirte que hasta tres y cuatro concejales podría tener. Si soy una persona racional, te diría que tendría que esperar como más chino a los. Pero es verdad que la... Y no, y no tenemos tiempo para hablar. La situación política local es un poquito tan confusa que me espero cualquier cosa. Sinceramente. Ahora mismo hay partidos que se han impresionado, partidos que se dividen, partidos que se agregan, partidos que... Entonces, claro, la ley de ONG y los porcentajes, organizaciones que piden el voto nulo, partidos que dicen que no van a votar, o sea, que no se presentan, pero que tienen un número de votos importantísimo. Entonces, claro, en esas circunstancias, hacen que yo... A mí me viene gente con encuestas, pero yo, claro, ahora mismo no las creo. Puede pasar cualquier cosa. ¿Tú te imaginas que la gente de la CUP me vota? Hostia. Que sería una sorpresa. Pues imagínate. Si quiere ir a la gente votarme la gente de la CUP, que lo pueda hacer. ¿Estás oberta a pactar en cualquier cosa política para llegar a un pacto de gobierno o a parlar amb todos? No. Hablar con todos, por supuesto. Eso es que es la clave de la democracia. Si tú no estás dispuesto a hablar con gente, mal vamos ya de ninguna manera. Otra cosa es que tú no tienes que traicionar tus principios. Eso es otra cosa. Eso es diferente. Tú puedes hablar con quien sea, otra cosa es que no traiciones tus principios. Yo estoy dispuesto a pactar con cualquier cosa y a pactar y entrar en el gobierno en el mío y en el de otro. Pero lo que no estoy dispuesto es a traicionarme yo. Entonces, hablaremos sobre proyectos de gestión de la vida municipal. Y si ahí se puede llegar a un acuerdo, estupendo. Pero yo no voy a pactar algo con lo que no estoy de acuerdo. No tengo ninguna teoría. Muy bien.